Un apellido que carga en sí un oscuro y perturbador secreto. Una familia que habita en lo más profundo de las montañas de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Completamente aislados del mundo, los Whittakers tienen la fama y son conocidos por su gran inclinación hacia la endogamia. Una práctica que ha dejado una marca completamente imborrable en su genética. La historia de los Whittakers entrelaza con la oscuridad. Sus ramas genealógicas son un laberinto de relaciones prohibidas y de secretos inconfisables. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Perturbados. Yo soy Manu. El día de hoy vamos a platicar de uno de los casos más extraños y más recientes de endogamia, cosa la cual yo creo que todas las personas de Monterrey que estén viendo este programa van a quedar muy decepcionados. La historia de los Whittakers se remonta muchísimas generaciones atrás. Este clan, aislado completamente de las personas y la población, encontró en la endogamia una forma de seguir perpetuando la pureza en su linaje. Los orígenes exactos de esta familia son en realidad confusos, pero se sabe por registros del mismo estado que inició por la relación entre dos primos de primera línea. Esta relación desencadenó que las demás generaciones continuarán con relaciones endogámicas entre primos y primos, hermanos y hermanas, padres e hijos, cosa que practicaron durante décadas. La consanguinidad estrecha que define a esta familia ha dado rasgos muy peculiares en los que ahora son los sobrevivientes, rasgos físicos y mentales muy distintivos, lo que los vuelve completamente reconocibles para las personas que han llegado a toparse con alguno de ellos. Hoy en día los Whittakers viven en extrema pobreza y aislados de cualquier persona. Y al día de hoy los podemos ver en varios documentales, entre ellos uno muy famoso, el cual estaremos poniendo imágenes por aquí. Y podemos con ello recordar las consecuencias devastadoras que trae en sí la endogamia. Con ello añadido la falta de educación y de servicios básicos que los Whittakers tienen, esto perpetuando así el ciclo de aislamiento de la familia y con ello también los malos hábitos que ya conocemos. Las visitas a la casa de los Whittakers son de lo más extrañas y todas las personas que logran documentar algo de ellos pueden llegar a describir escenas, escenas que pareciesen ser sacadas de una película de terror. Pero ahora que estamos aquí vamos a hablar bien sobre el trasfondo de esto que está pasando con los Whittakers que es la endogamia. Y para ello es importante saber la diferencia entre la endogamia y el incesto. La endogamia se refiere a la práctica de casarse y con ello reproducirse con un cierto número de personas limitadas en un grupo, lo que incluye con ello parientes lejanos o cercanos. Pero el incesto específicamente se refiere a tener relaciones con parientes de primera línea que podrían ser hijos, compadres, hermanos o primos. En el caso de los Whittakers ambas prácticas se han realizado, formando así un nudo inexplicable de relaciones prohibidas y de consecuencias genéticas devastadoras. Pero, en sí, la endogamia y todo esto no es un fenómeno o no es una práctica hecha solamente por los Whittakers. En realidad, antes se hacía muchísimo más seguido que ahora. Muchísimas dinastías y monarquías europeas han recurrido a la endogamia durante muchísimos años, con la intención de mantener el poder y la riqueza en el linaje. Uno de los casos más notorios y más conocidos es el de Carlos II de Habsburgo. La historia de Carlos es un testimonio espeluznante de las consecuencias que lleva así la endogamia. Desde el nacimiento, Carlos fue etiquetado como una aberración humana, considerado por muchísimos como una maldición viviente, pero en realidad era un rey marcado por la decadencia genética. Carlos II nació con muchísimas deformidades físicas. Su mandíbula prominente, conocida como prognatismo o malamente llamado mandíbula de Habsburgo, le impedirían a Carlos comer correctamente y hablar con claridad. Sus extremidades eran frágiles y deformes, y sufría de episodios de epilepsia severa, lo cual lo condicionaba a estar casi incapacitado por las constantes convulsiones que él sufría. Durante su vida, Carlos II fue objeto de innumerables teorías conspirativas y muchísimas supersticiones. Se decía que estaba maldito y que su madre había hecho un pacto con el diablo para asegurar el nacimiento del mismo. Los problemas reproductivos de Carlos fueron tan graves que nunca pudo engendrar un heredero. Ahí se acabó la dinastía, lo cual, si no fuera suficiente, aumentaban más las teorías y las supersticiones sobre el rey Carlos. Los cortesanos solían susurrar que Carlos era víctima de hechicería y magia negra, y su incapacidad para poder gobernar eficazmente lo llegó a convertir en un títere para las otras facciones políticas. Otros casos conocidos de endogamia a lo largo de la historia son los de los faraones egipcios, los cuales, para mantener la pureza divina, se solían casar con sus hermanas. Y hay muchísimos otros casos de monarcas europeos, los cuales mantenían este tipo de relaciones con el mismo sentido de seguir con el linaje familiar, causando enfermedades como la porfiria o la hemofilia. Y si se dan cuenta, la práctica de endogamia no solamente llegó a afectar a los individuos física y mentalmente, sino que llegó a ser la causa de que muchísimas monarquías terminaran. Ahora te das cuenta que decir que es un príncipe de sangre azul no es un elogio. Ahora entremos a los más oscuros recovecos de la genética, para entender un poco más y saber por qué la endogamia en realidad es muy mala. Vamos a desentrañar lo más perturbador del ADN. ¿Por qué la endogamia es mala? ¿Por qué echarte a tu prima, echarte a tu primo, es malo? Bueno, ahí les va la respuesta. Para todos los regios. La endogamia aumenta las probabilidades de que se junten dos copias de genes recesivos defectuosos. Normalmente estos genes son raros y se mantienen ocultos, pero cuando familiares cercanos se reproducen, la probabilidad de que estos genes se expresen aumenta exponencialmente. Imagina que dos copias del mismo libro defectuoso, con manchas o mal impreso se juntan. Eso resultaría en un manual genético lleno de muchísimos errores. Errores los cuales pueden ser fatales. Desde labios leporinos hasta pies ambos, la lista de malformaciones físicas es aterradora. En el caso de los Whittakers, este tipo de deformaciones son completamente visibles en los videos. También, añadido a todo, hay problemas neurológicos, como epilepsia, retraso mental y otros trastornos neurológicos son comunes. Se ha demostrado que con la práctica de endogamia, la degeneración constante y progresiva de las funciones neuronales es casi inevitable. Entonces, si tú te juntaste con tu prima, con tu primo, con tu tío, vete a saber, no quiero decir con tu hermano ni con tu padre, pero sé que hay casos, sé que sucede, luego hablaremos de alguno de ellos. Si te llegaste a juntar con uno de ellos, quizás tu hijo no salga con ninguna malformación. Puede ser que tu hijo no salga con ningún retraso mental. Pero las siguientes generaciones tienen una gran probabilidad de sufrirlas. Y con esto quiero hablar un poco sobre los trastornos mentales, sean o no sean derivados de la endogamia. Hablemos del caso de January Shoffield, una niña con esquizofrenia infantil severa. Es un caso que ha generado innumerables teorías al respecto. Y aunque no es un caso de endogamia, a lo que yo voy con todo esto para poderlo ligar, es que su caso ilustra cómo la genética puede llegar a afectar desde el nacimiento y cómo estos defectos genéticos pueden llegar a causar alteraciones perturbadoras. January vivía en un mundo poblado de alucinaciones, los cuales la orillaban a perpetuar actos violentos y autodestructivos. Esto es un recordatorio muy triste y espeluznante de lo que sucede cuando el cerebro se ve alterado por factores genéticos. La endogamia, como la quieras ver, es un camino hacia la autodestrucción. Como los Whittokers. Los Whittokers son un ejemplo, un ejemplo viviente y contemporáneo de cómo la obsesión de querer llegar a tener un linaje puro puede llegar a ocasionar enfermedades, pobreza y aislamiento. Las monarquías europeas y los egipcios también pagaron su precio. Y muy alto. Demostrando de que la sangre azul, por así decirlo, en realidad toda la sangre es roja, que la sangre azul no es garantía de inmunidad contra las leyes de la genética. La ciencia nos advierte sobre las consecuencias de la endogamia y la historia nos muestra estas consecuencias. Las malformaciones genéticas físicas son solamente la punta del iceberg. Y amigos y amigas, espero les haya gustado este Perturbados, que aunque es un tema científico y es un tema muy fuerte de tratar, en realidad creo que tiene algo muy perturbador y una enseñanza muy grande, que al final de cuentas es lo que queremos con estos videos para ustedes. Quiero decirles de nuevo que estoy muy agradecido con ustedes y que gracias a ustedes es que seguimos haciendo este canal. Suscríbanse al canal, acuérdense que pueden ser parte, miembros del canal, en donde ponemos encuestas sobre los temas que vamos a tratar los siguientes días, en donde les platicamos de las cosas que estamos haciendo día con día respecto a Perturbados, Comentados y por supuesto al Podcast Mal Viajados. Entonces, si no te quieres perder nada de lo que estemos haciendo en el canal y quieres formar más parte de esto, más de lo que ya eres, entonces ponle a unirte a miembros del canal. Recordándoles también que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que, como la ciencia nos lo ha demostrado, la endogamia es un recordatorio sombrío de cómo nuestras decisiones actuales pueden llegar a influir en nuestra herencia, llevándola a un tipo de oscuridad genética, de la cual es imposible escapar. Yo soy Manu, nos vemos en el siguiente Perturbados. ¡Gracias!